A partir de la semana que viene, varias salas de acá de la ciudad y de distritos van a comenzar con una hora más de clase. Esto es para reforzar los saberes que se perdieron durante la pandemia. Esto es para las salas de cinco y por eso hemos venido a dialogar con la inspectora de nivel inicial, con Mariana Salvo, que esto nos decía. Este programa de las cien salas está apuntado al fortalecimiento de las trayectorias escolares de los niños de cinco años. Esto ha sido una postulación voluntaria de los docentes que han querido participar y luego, desde la Dirección General de Escuelas, se ha cruzado con algunos otros indicadores, como por ejemplo los contextuales, los de fluidez lectora de la primaria y de acuerdo a eso han, digamos, seleccionado las escuelas que entran en este programa por ahora de cien salas. Acá en San Rafael, ¿están contempladas todo lo que es ciudad y distritos? Son salas de escuelas anexas, o sea, los jardines que comparten con la escuela primaria y la mayoría son de urbano periférica y de distrito. Sí, sí. En cada una de las secciones de acá del sur hay aproximadamente entre cuatro y cinco salas seleccionadas. Y aproximadamente unos 300 chicos, más o menos. ¿Cómo se va a implementar? ¿Va a ser esta extensión horaria? ¿Va a ser sobre el final de la jornada, al principio? ¿Qué se ha pensado? Sí, cada escuela, de acuerdo al horario que tiene la primaria, lo puede, digamos, diagramar para que las familias tengan esa posibilidad de no ir y volver, sino que cuando entra primaria y sale primaria, tengan el mismo horario los niños de jardín. Esto para los padres, ¿es optativo o no? ¿La escuela, la sala que queda seleccionada, sí o sí deben cumplimentar? Esto es un programa que viene, obviamente no va a haber ninguna resistencia en este aspecto, porque es una mejora para las trayectorias de sus niños. Claro, llega para efectivizarlo, ¿no? Para poner resistencia. ¿Y alrededor de cuántos docentes van a estar involucrados? Y acá en el, 100 salas son 100 docentes. Acá en el sur, y aproximadamente unos 16 docentes. ¿Es la misma docente del jardín, digamos, que fue seleccionada o puede llegar a tocar otra? No, es la misma docente del jardín la que continúa con la trayectoria de los niños. Sí, y para ello están recibiendo una capacitación que justamente comenzó ayer, ayer a la tarde, que yo valorizo el trabajo del docente y del directivo que acompañan esta capacitación, porque, bueno, sin ello no se podría dar este fortalecimiento, ¿no? Y, bueno, ayer comenzó con funciones ejecutivas, luego va a seguir alfabetización, pensamiento crítico y matemático. Esos son los ejes. Esos serían los objetivos, ¿sí? Con un trabajo de mucho acompañamiento y de reflexión continua del docente sobre la práctica y sobre la trayectoria de los niños, cómo van avanzando y reajustando la práctica. ¿Fue muy difícil, Mariana, coordinar todo esto? Porque, bueno, en su momento cuando se anunció, se hablaba, bueno, lo que era la logística de transporte, de, bueno, de compatibilidad de horarios en caso de docentes que tienen doble turno. Bueno, cuando el docente se postula, por ejemplo, acá en San Rafael, las últimas escuelas que se han incorporado, todavía están en verificación de compatibilidad por contaduría para ver si no tienen incompatibilidad con otros trabajos, en horario, eso todo lo trabaja contaduría de la provincia. Por supuesto que el docente recibe una remuneración extra por este trabajo. Sí, sí, ya ayer, en la jornada de ayer, ya les informaron de cuánto sería y, bueno, lo que me decías de transporte para los niños, al hacer acordado con el horario de escuela primaria, no hay esa problemática. ¿Este programa hasta cuándo se extendería? Y por ahora, hasta fin de año y, bueno, luego veremos. Sabemos que este aporte es de nación, así que, bueno, veremos hasta cuándo está esta posibilidad que es buena para la trayectoria de los chicos. Gracias. 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 Gracias.